¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿cómo os llamáis? ¡Almudena y Elia! ¿A ti que te ha colocado, Almudena? Pues lo mismo que a ella, porque llevamos un décimo para los dos Un décimo para los dos, ¿y qué? Y para el equipo otro décimo para tres O sea, ¿y qué? ¿Un primero, un segundo? Dos primeros O sea, la línea ha tocado con el gordo Y tenéis dos décimos Uno que es compartido para los dos y otro para todo el equipo El equipo es otro para el equipo que son tres Y el equipo que son tres, ¿en dinero más o menos cuánto estamos hablando? No sé, es que yo no sé lo que toca con el gordo ¡No lo que vas hablando! Es la primera vez que me toca con el gordo Yo no sé, yo no sé ni qué número llevamos Sé que en el final siete Pero no sé qué número entero ¿Dónde lo comprasteis? En ronda, los dos números en ronda, ¿no? Siempre compráis, siempre compráis Sí, yo lo compramos siempre Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Gracias, muchas gracias ¡Viva! ¿Nuncia, no? ¡Nuncia, no! ¡Nuncia, no! ¡Nuncia, no!